hola amigos de reality chismes y más soy rub como consiguió doña ángela su botón de oro el codiciado botón de oro es un reconocimiento que youtube otorga a aquellos creadores de contenido digital que han alcanzado un millón de suscriptores en la plataforma esto podría tardar mucho tiempo sin embargo doña ángela lo obtuvo en tiempo récord y es que apenas el pasado 16 de agosto de este año es decir hace dos meses y 14 días de mi rancho tu cocina fue lanzado en youtube señalar que apenas se han compartido 22 vídeos en el canal que suman más de 36 millones de reproducciones los usuarios de redes sociales compartieron la emoción de la querida abuelita originaria de michoacán no dudaron en aplaudir su éxito con sus comentarios e incluso apuntaron al canal de doña ángela como el fenómeno viral más importante de la plataforma de vídeos en la señora comparte vídeos en los que enseña su forma de preparar distintos platillos como mole de rancho gorditas de comal picadillo ranchero pollito enchilado y otras delicias culinarias y bueno amigos eso es lo más reciente cualquier otra novedad estaremos al pendiente y